La reunión convocada por la alcaldía este miércoles fue algo improvisado. El sector advierte con medidas legales contra las autoridades por no asumir las medidas necesarias para contener los contagios. Lamentamos que realmente no nos tomen en serio, que quieran burlarse, no solamente del sector sino también de la población. Nosotros fuimos invitados el mismo día de ayer a una reunión. La invitación viene firmada por la arquitecta Angélica Sosa, la alcaldesa interina. Y fue una reunión, para nuestro parecer, improvisada, porque ella no se reunió con los directores de hospital, no se reunió con los directores de centros de salud. Nosotros ya no queremos reunirnos con gente que nos voltee. Su argumento que tienen ellos es que ha bajado el contagio. Cuando ayer vimos más de mil casos positivos, con la pandemia hemos sido golpeados totalmente. Pero no se mejoró, porque eso es lo que ellos también dicen. No se ha mejorado. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el sector salud...